Mi madre ha abandonado todo. En lo que a mí respecta, no me has abandonado. Nace mi hermano. Estoy feliz, pero no lo quiero en casa. El humo de la muerte me ha quitado la poca transparencia que da la vida. Mi hermano es pelirrojo. Mi madre le da la teta y le cambia los pañales. Yo miro. Siempre miro el mundo que me rodea e intento una trama posible para narrarme y merecerme. ¿Dónde me ubico? ¿Dónde quepo en esta historia? ¿Dónde mi posibilidad y mi redención? Mi madre ha abandonado todo. El piano, la máquina Singer, la hora de la siesta. No a sus hijos. No a su esposo. Mi madre tararea la tristeza. Araña al menoscabo. Se sienta con dos agujas gruesas debajo de sus alas y a gran velocidad teje cuentos para otros. Un punto abajo, un punto arriba, las agujas como dos espadachines. Golpecito y roce. Me adormecen. Una bufanda y un gorro haciendo juego. Levanta ambas prendas en alto como a dos banderas. Para voz. Enfática. El bebé llora. Mi padre llora. El mundo agita sus balcones. Y siempre mi familia y yo, al borde del final, a punto del telón, puntada y media y un desgarro. Y al cabo de un cerramiento, desploma cortina de hierro. Nunca más florece la familia. Nunca más. Como una película que se está proyectando con una cámara demasiado rápida para el dolor. Más lento. Te amo todavía y he quedado en una alforza de tiempo. Que tu gesto ha plegado y mi permanencia debilita. Porque abulta. Lo que vendrá siempre es una carga. Cualquier sueño es submarino. De noche rondo tu cama vacía y bebo el agua perlada de tus plantas. Que me creas ahora. Cuando no estabas. Y yo solo te miraba para verte en todas partes. La luz de la mirada. Estoy haciendo tiempo. Por el hecho de no desperdiciarlo. Porque quiero que me estés mirando. Y que el tiempo que me creas nos alcance. Me quedo aquí. Te vas de viaje. En lo que a mí respecta. No me has abandonado. No me has abandonado. Te vas de viaje. No me has abandonado. Entonces... Me viejas que pagabanera. Te vas aанд우며 la vida. Te vas aÄp XD Bajo la mesa, en los cajones, entre las cortinas Tras la puerta, en el perchero donde cuelgan inútiles los abrigos En la cartera donde había guardado tu suéter Hundí mi rostro en el cuenco de mis manos como cuando siento vergüenza Toda mi casa huele al perfume exquisito y humilde Que pudiste comprar con tu sueldo de profesor en un país como este Por las dudas, cerré todas las ventanas Y respiro despacio Afuera los pájaros piensan que morí de amor